Nada más Tomen asiento señores y disfruten porque ya juegan Atención en la cancha principal de la Universidad Católica de Santiago Vamos a ver como va Union Sport Veremos, va Union Sport Michael en esta oportunidad Continúa con Anthony Al arco, cuidado, atención, llegaba Era Alex, pega al arco Señoras y señores, al fin En 10 minutos En 10 minutos Union Sport pudo rematar Como el partido menos atractivo De este fin de semana Si viene la gente de Lecon, cuidado, atención Uy, cuidado, cuidado, cuidado Con Billón Por un cierre casi autogol Y lo complicaba su portero Gómez Hay tiro de esquina Mira como llega, juega con López Ortiz nuevamente Muy bien, Ortiz Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora, ahora Gol, 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 gol Gol Gol, 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 gol Al arco o el centro Al arco, atención, cuidado el cabezazo Vamos a ver en esta oportunidad Salva al portero Gómez nuevamente Y la número 5 se queda con él, sí señor Este juega con Sánchez El centro que va, cuidado ¡El octogol! ¡No! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! El peligro que no termina Uno en Spol atacando, vamos a ver ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven aquí? Atención, por el centro Ya terminó todo esto Pero, ¿qué opción que tuvo ahora Unión Sport? Esta parte de complemento Se viene la gente De Unión Sport, cuidado Atención, llega la del empate Y salva al portero Sánchez Lo que se acaba de perder Increíble Ramírez Siga la gente de LECOM Puede llegar la segunda, pígale al arco ¡Salva el portero! Señoras y señores, con esto Terminamos el partido, gana El cuadro de LECOM Un tanto por si la unión es por Agradecen Al todopoderoso Y hacemos nosotros una pequeña pausa Y ya volvemos con el cuor del partido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!